Hemos confiado la sesión de humor a uno de esos actores andaluces que gracias a la televisión se han convertido en uno de los personajes muy muy populares. Ahora trabaja como chofer en la serie Cámara Café, pero además es compositor, actor teatral, ha actuado en películas como Azul Oscuro Casi Negro o A la Triste. Hoy viene aquí, sin más bagaje que su capacidad para hacer reír al prójimo, o sea, con un monólogo. Recibamos con un cariñoso aplauso a este artista que tiene apellido irlandés, pero es de San Fernando y se llama Alex O'Dogherty. Ese aplauso ha sido broma, ¿no? No, en serio, llevo un montón de rato aquí esperando, un montón de ilusión, tengo un día horrible y esta es la mierda de recibimiento que me dais, ¿de verdad? No, 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 ya no quiero. En serio, me voy a ir pretendiendo olvidar lo que acaba de suceder y cuando vuelva a ponerme aquí quiero que gritéis, que digáis obscenidades, piropos, barbaridades, júbilo, como si la selección española acabara de ganar, como si la selección española acabara de ganar. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Bueno, no sé si alguna vez, gracias, habéis tenido la maravillosa experiencia de amanecer con otra persona, por las pintas de alguno veo que no, pero si así hubiera sido, si así ha sido, puede ocurrir que cuando te despiertes mires a tu lado y desees que ese momento no se acabara nunca, pero hay otras ocasiones en las que te despiertas, miras a la persona que tienes en la cama y después de un rato dices... Ha sido una noche fenomenal, de veras lo he pasado muy bien, ha sido tan bonito ver tu cara en mi almohada, exprimirte un zumito e invitarte una tostada, pero ya llevas toda la mañana por aquí y digo yo que tendrás cosas que hacer, como salir, dar una vuelta o ir a tomar un café, el caso lo que quiero decir es... que ya te puedes marchar, puedes salir de aquí si quieres, yo no te lo voy a impedir mi vida, no... Ya sé que son tristes las despedidas, pero en fin, si quieres, solo si quieres, ya te puedes marchar, tranquila, puedes ir en paz, yo no te lo voy a impedir mi vida, yo no me lo voy a tomar a mal, no, que va, comprendo que tengas que seguir con tu vida, pero si quieres, solo si tú quieres... Parece que hace un día genial, lo bien que se tiene que estar fuera, puta la que tengo que trabajar, y yo te acompañaba, claro, si pudiera... Seguro que hay un montón de gente que se alegrará de verte, estarán todos preocupados, pensando que te han secuestrado... No lo hagas por mí, que yo estoy bien ahí, el caso lo que quiero decir es... Por si no te has enterado... Que ya te puedes marchar, hija... Vete a tomar una cervecita, verás que bien le sienta tu cabecita... Y a la mía... Cuando quieras puedes volver de visita... Pero si quieres, solo si tú quieres... ¿Eh? Que conste... Ya te puedes marchar, llevas aquí desde antes de ayer... Que parte de este tema te cuesta comprender... ¿Eh? Y es que no quiero tener que pedirte el alquiler... Pero si quieres... Solo si tú quieres... Y ahora todos, por favor, juntos al unísono y al compás... La, 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 la... La, 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 la... ¡No se os oye! La, 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 la... ¡Más fuerte! La, 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 la... Pero si quieres... Solo si tú quieres... Que oye, que si te quieres quedar por mí... ¡Gracias! Alex o Doherty. A ver, Alex. ¿Es Alex o Doherty? A ver. ¿Werkal o Vera? Alex, gigantesco. Gracias. Lo mejor que ha pasado por aquí en un momento. Muchas gracias. Y con la sonrisa colgada en los labios, llegamos al final de la primera parte de la travesía. Si os ha gustado, procurar no perderos la segunda, porque si nunca las segundas partes han sido buenas, esta es excelente. Lo que viene después de la publicidad es el gran Joaquín Sabina. Y lo que va a hacer aquí, es raro que lo veáis en ningún otro canal de televisión, solo aquí, en la tele pública andaluza. Volvemos en unos segundos en... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Café con leche Marchando Aquí tiene Son preciosas Seguro que le encantan Una ayuda para el día del donante Está así Buenos días ¿Usted dirá dónde vamos? Doctor, veo a la gente de la radio Por todas partes Le va a dar un yuyo Canal Sur Radio Siempre a tu servicio Por ahí Un radiante efecto luminoso ilumina tus blancos y colores Descubre Ariel con efecto luminoso Ariel Un toque de luz en tu vida DAF ha pedido a mujeres reales que prueben durante siete días su nuevo desodorante ¿Querrán lucir sus axilas a los siete días? Sí, mi piel está genial DAF realmente funciona Axilas visiblemente más suaves y bonitas Y presume de axilas en solo siete días ¿Qué le pides a tu seguro del hogar? Que sea eficaz Hecho Que sea rápido Hecho Que sea útil Hecho Con el seguro del hogar de Santa Lucía Tendrás la mayor red de asistencia Tendrás la mayor red de asistencia ACMPOS